Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a todos, un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends chicos, primero de todo quiero que celebremos, hoy es día de celebración chavales, hemos llegado a los 8000 suscriptores aquí en el canal y de verdad muy agradecido con todos ustedes, de verdad muy, pero que muy, muy muy agradecido con todos ustedes por el apoyo que me habéis dado, me estáis dando y etc así que chicos, de verdad estoy tremendamente agradecido por por todo lo que me habéis aportado todo, lo bien que me tratáis los buenos comentarios que me soléis dejar, siempre los que dejáis un like en los vídeos, de verdad os agradezco muchísimo todo el apoyo que me habéis dado durante todo este tiempo desde que llevo subiendo Dragon Ball Legends, así que chicos muy agradecido, de verdad estoy muy agradecido, un corazón para todos ustedes, esta vez os doy yo un like a todos vosotros así que bueno llegamos ayer creo a los 8000 suscriptores, hoy he mirado y éramos 8030 y algo, así que normalmente me suele salir vale me suele salir que el 46% de las personas que ve mis vídeos no están suscritas vamos a ver si os apetece suscribiros hoy, esas 46% ese 46% de personas que estará viendo este vídeo que no está suscrito, dadle a suscribirse chavales, hombre, dadle a suscribirse y así me hacéis feliz, hombre así veo que os gustan las cosas que hago, vale así que bueno una vez dejando el apartado ese que es un apartado muy bonito el llegar a 8000 suscriptores vamos a ir a lo que de verdad te importa así que voy a voy a ir a los más salseante y no he chequeado apenas la actualización porque ahí me pongo que chequear pero por favor no tiréis al Sparking Limit Break al banner de los 600 Z-Puers de LF no tiréis hoy porque este banner va a estar hasta de aquí 13 días de aquí 12 días va a estar hasta el día 8 de junio es decir, va a estar el martes que viene, no hasta el otro martes va a estar dos semanas este banner no merece la pena tirar hoy guardad los cristales tirad cuando venga el aniversario una vez venga el aniversario y habéis vaciado todos vuestros cristales os ponéis a ahorrar y cuando tengáis los 3000 cristales si queréis sacar los 670 Powers le tiráis al banner si no, no tiréis de verdad chavales es un consejo no tiréis por nada del mundo tiréis porque no merece no merece la pena ahora mismo no merece la pena tirar a este banner viniéndose los banners del aniversario el domingo vale la pena esperarse 3-4 días y se tiran tranquilamente luego chilling aunque tengáis 100.000 cristales no tiréis primero Ita por el aniversario y luego ya los Z-Puers de LF porque a lo mejor estáis buscando los 600 Z-Puers de LF para dárselos a Goku Angry y subirlo a 7 estrellas pero a lo mejor Goku Angry viene al aniversario y los sacáis ahí ¿entendéis? así que y chilling y no os pongáis nerviosos a la hora de tirar ¿vale? por favor gracias luego también ha vuelto bueno han vuelto a traer dos Zenkais en forma de Dailies que son tanto el Bardock como el Cell Bardock me gustaría tirarle sinceramente porque me lo podría subir Zenkais 6 probablemente a Bardock si que le tire la diaria Bardock me parecería muy feo no tirarle la diaria Bardock así que se la voy a tirar ya se la voy a tirar tío la diaria Bardock si que se la voy a tirar dije que no iba a tirar más Dailies pero es que la diaria Bardock es importante porque es que lo voy a subir Zenkais 6 ¿sabes? y subiéndolo a Zenkais 6 la verdad es que ya es un peso de encima muy grande que te quitas y además que para muchos equipos de Super Saiyan entra Bardock ¿no? es la pieza clave luego chicos han sacado también un anuncio hoy en el Dragon Ball Legends uno en japonés y otro en inglés y los dos ¿vale? simplemente aparece el que dobla Charlotte en japonés y al final en la global ¿no? en la que está en inglés aparece este fondo rojo y en la que está en japonés aparece este fondo así violeta grisáceo ¿no? aparecen estos dos fondos obviamente ya han serido mil teorías así que yo os voy a dejar la teoría que más me ha gustado de la cual he visto ¿vale? esto lo podéis ir a chequear en Twitter chavales lo podéis ir a chequear en Twitter porque las mismas cuentas de Dragon Ball Legends lo ponen ¿vale? o sea simplemente el chaval sale hablando explica un poquitín el Legends y tal y al final ¡pum! salen estas dos cosas ¿no? la roja es la global y la otra es la japonesa así que obviamente no va a salir Zamasu en Japón y Goeta la global ¿no? o sea va a salir todo junto así que ahí os dejo la teoría esa chavales de lo que se podría venir de aniversario obviamente este Zamas no si viene Zamas probablemente sería el corrupto así que ahí os dejo esto que es verdaderamente interesante así que bueno chequeando también un poquitín más la actualización hoy hemos acabado el de Tournament of Power eh yo ya os digo os recomiendo sinceramente que os esforcéis un montón en haceros este evento ¿no? este modo de juego porque dan bastantes cristales realmente dan muchos cristales este evento y es una buena forma de farmear cristales ¿no? sin tener mucha habilidad en PvP simplemente tiene un poquitín de cabeza hemos hecho 27 millones de puntos nos pillamos 2000 Rare Medal 100 cristalitos 5 Slut Remove y luego hemos quedado en el top 4578 estando en el rango A así que nos vamos a llevar los 1000 cristales yes como gola eh 1000 cristales chavales hoy boom farmeados 1000 cristales así por la cara más 2500 Rare Medals y el titulín que nos dan por aquí así que subimos al rango S no he chequeado aún que personajes son los boost y etcétera etcétera así que bueno subimos ascendemos al rango S además nos dan 300 cristales más más los 100 que por acabar la de esto o sea en un dos días hemos pillado 1500 cristales gracias al de Chornament of Power así que pues chavales cristales muy frescos e interesantes que se vienen este es el equipo que utilicé la season pasada pero ahora tendré que mirar a ver que personajes hay boost y tal que no lo he chequeado así que no os puedo aconsejar de algo que no tengo aquí un esto que me está molestando en la camisa ya me lo quitaré luego pero tengo aquí algo ¿veis? tengo aquí una una cosa que me está aquí molestando en la camisa bueno entonces eh Chornament of Power finalizado 1500 cristales para casita no puedo deciros que personajes boostáis porque no lo he chequeado aún ya hemos pasado ya el tema de los 20.000 cristales así que en el adversario cuanto más cristales pillamos más tiraremos luego también nos han vuelto a reiniciar las adventures así que chavales poneros a farmear aventuras que esto también son cristalitos muy frescos que podéis sacaros son 200 cristales en total así que yo ya veis luego luego chequear luego poner las aventuras que quiero poner las aventuras de 3 horas en vez de las de las de 7 porque es que si no ostras esto lo han vuelto bueno a ver eso me parece un poco tontería han puesto aquí como el pequeño la pequeña señal de que un personaje es rojo y otro amarillo me parece una tontería porque abajo ya te señala el rojo pero abajo del marco pero bueno ahí está reinicio de adventuras así que ya sabéis que hacer chavales no os digo más id y recoger las aventuras nos van a dar dos tickets del super master pack 2 este así que sinceramente que queréis que os diga podrían haber sido tickets de la de 17 y y 18 que al final son los banners interesantes de los tickets del super master pack 2 con esto ya tendríamos 8 9 no sé si se pueden comparar también en el exchange shop de las adventures a ver ahora lo chequearemos pero si no no podremos tirar una multi esa se pueden comprar no de momento no se pueden comprar no se pueden comprar así que solamente dan dos así que tendréis que aguantar los que aún no hayáis tirado para para ver finalmente que es lo que acaban dando vale nos dan aquí también esto por quedar en la S del la chona de menos power muy bien así que bueno podrían haber dado los tres y tirábamos la multi ya pero bueno F F F vale entonces el Rince Aventuras también lo hemos comentado esto voy a intentar haceroslo porque son 200 cristales muy 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 frescos y luego pues para finalizar bueno tenéis el Goku farmeable que ya es el tercer Goku que llega si no os lo habéis farmeado intentad farmearoslo ha llegado Goku Super Saiyajin Saiyajino 2 chavales así que ya sabéis que hacer intentar farmearoslo y que no se os olvide hacer las dos stage diarias ¿se puede skipear esto? mira lo podemos skipear así que guay luego lo skipearé intentad farmearos vale las stage de los Gokus y tal así que me pondré ahora a farmear al Goku y dentro de un ratín os subiré videíto jugando con el nuevo Goku-san y luego pues bueno recordad que el PvP queda una semanita se reiniciará el miércoles que viene así que si no habéis farmeado lo suficiente intentar farmearoslo y quedar en el top 3000 porque son 300 Z-Powers por quedar en el top 3000 así que GG chavales así que entre un ratito os veré por aquí haciendo el showcase a Goku Super Saiyajin Saiyajino 2 recordad no tirar al Baer de los Z-Powers porque es muy 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 feo y muy baiteo recordad eso chicos chao chao hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!